hola chicos de chiles youtube que tal como estan hoy estoy en un nuevo video para el canal hoy como dije mientras estoy subiendo el video de sim city voy a grabar esto ya que como dije ayer estaba haciendo un video un directo del osiris new dawn y nos quedaron habia mostrullos habian armas muy buenas este pleno es increible habian armas muy buenas y todavia no las habiamos visto para nada asi que lo que yo tenia pensado es ver esas armas en otro video porque estamos en este planeta en otro video voy a ir a otro planeta y voy a ver el daño que hace contra los enemigos otros enemigos y Gracias. 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 Un segundo, ¿me estaban llamando? Este video no pretendo que sea largo. Un par de minutitos. ¿Qué es esto? Land miner. Una mina, ¿cómo no? Tiene que haber siempre una bomba. Y a ver, la pistolita la probamos. Ahora vamos a probar esto, esto y lo que todo el mundo estaba esperando ver. Esta espita. Vamos a ver. Vamos a ver, esto es una escopeta, obvio. Ahora, lo difícil que tiene que ser esto, usar. Esto ya digo, en otro episodio lo vamos a probar, pero esto es para ver las armas. Creo que hay algún bicho por acá alrededor. Si saca. ¿Contra las piedras puedo hacer algo? Ojo. Igual contra las piedras puedo hacer algo. Ah, si, si, si. Perfecto. Perfecto entonces. Vamos a probar el daño contra piedras. Contra el animal eso puede ser distinto. Esto hace... 36. El bolt hace... 12. 12. De 9 a... 12. Otro arma más. No se harán acá los armas. Es que... Hay bichos. Otra cosa nueva. Hay bichos en el mapa. No hace falta movernos. Pero yo había puesto más bichos. Erre pocos. Quería probar la escopeta de esta. Cosa rara. Tiene pinta de que hace un montón de daño. Y por eso es que puse los robots y todos esos. Todo acá necesita estar conectado a algo. Pone el solar. Poner el solar. Ven acá. Lynch. Listo. Sí. No hay que ser. Si no hacer este. Me despruebo la verdad. ¿Es el mismo? que es este? gas tank ya decia que me parecia el mismo gas tank, quiero el liquid tank ese raro tanque de liquido gas add contains voy a buscar después como se carga este arma acá no hay nada que diga como aca no hay balas de nada que sirvan no hay nada ninguna sirve no? no estoy viendo ese dibujito, no puede ser que sea esto eso se hace adentro de la baja dudo que sea lo que estoy viendo en el dibujo no esta furniture ducha ojo cognitubre ojo tiene ojo un sonidito parecido a lo que usa no es aca? esto es donde? oxigenador esto esto para mi que tiene que usarlo eh como sea esto voy a que uso no 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 ahora serio que uso? se obtiene gas lo voy a conseguir para el siguiente episodio tambien y bueno eso era mostrar estas armas que nos quedaron pendientes en el anterior video y en el siguiente vamos a ir al planeta de fuego a probar con ya con los barriles y todo eso hechos bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y bueno nos vemos en el proximo video chau chau